Y después de hablar un rato, yo me pongo a pensar Mira que si yo pudiera abrazarte, ni conmigo pudiera abrazarte Pero tengo que conformarme, mirándote Pero tengo que conformarme, mirándote Y tengo que conformarme, mirándote Great job, man Y tengo que conformarme, mirándote Te aseguro que yo no sé lo que me pasa Tengo que conformarme, mirándote Y tengo que conformarme, mirándote 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!